Bueno, estamos acá en el Estadio Monumental, José Fierro acaba de terminar el partido. La verdad que se podrían decir muchas cosas, pero básicamente me parece que nos quedamos con un gusto a poco. En el primer tiempo, voy a arrancar por ahí, costó mucho. Si bien Gustavo Quintero decidió repetir el partido de aquel primer tiempo bueno que hizo en el Amalfitani ante Tigre, me parece que hoy se vio desdibujado, no vimos ese despliegue, por ejemplo, de Boussat y de Ordóñez, costó mucho. La verdad es que hace muchísimo calor, eso le pesa a ambos, pero por sobre todo me parece que Vélez nunca encontró ese juego asociado, ese dinamismo que supo tener allá en el Amalfitani. A ver, la verdad es que fue feo lo que se vio en el primer tiempo. En el segundo tiempo ingresó, se tuvo que ir Mamana, le preguntaremos ahora al técnico qué es, si seguramente está lesionado, tuvimos que ver el ingreso de Damián Fernández y la verdad es que era más de lo mismo. Me parece que el partido de hoy nos deja, más allá del análisis, que no fue bueno el partido que hizo Vélez, costó muchísimo y ya voy a decir algunas cosas, sobre todo el segundo tiempo, que el partido pudo estar para cualquiera de los dos y voy a explicar por qué. Me parece que nuevamente los cambios tarde, nuevamente el ingreso de Lobato y Tiago Fernández, con un resultado 0 a 0 como teniendo que ser los que levantan la bandera de salir a ganar el partido. Me parece que nuevamente muy poco, se vio mucha displicencia, la verdad que los delanteros, salvo Piscini que me parece poco en el primer tiempo, en el segundo también desdibujado, Aquino del que esperamos más, la verdad que también muy poco y nuevamente el técnico lo vuelve a sacar. No sabemos si tal vez decidió sacarlo para guardarlo para el partido del martes o realmente pensando en algún cambio táctico. Pero como decía antes, me parece que el partido de hoy nos deja para hacer un análisis más amplio, nos interpela en algunas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los refuerzos, justamente, Rodrigo Piñeiro, del que se esperaba mucho más, que mostró algo aquel partido ante gimnasia donde debutó, hoy nuevamente muy poco. Se lo vio cansado, se lo vio levantándose los pantalones, agarrándose las piernas. Pellegrini, ¿sí? Que nuevamente tiene que quedar afuera por una contractura, un jugador joven que nuevamente está lesionado. Y bueno, la verdad que Piscini, Romero, también poco, pero quería hablar nuevamente de los que llegaron en este mercado de pases. Me falta hablar, por ejemplo, de Thiago Vecino, que nuevamente no es para el técnico alternativa, para ponerlo en un partido que estaba cerrado y que tal vez desde arriba o con alguna pelota parada podía hacer alguna diferencia. Habría que preguntarle, ¿no? ¿Por qué nuevamente elige a Biel Osorio? ¿Por qué características sobre lo que puede darle Thiago Vecino? Recién decía que en el segundo tiempo, al final, pudo pasarle todo. Porque acá sí me parece la figura del partido Tomás Marchiori, que tuvo tres atajadas muy, muy buenas. Que la verdad, entre las atajadas de Marchiori y algún golcito más, que pudo convertir a Atlético con muy poco, porque la verdad que en el primer tiempo dio muchas ventajas. Acá voy a poner un dato de color. Atlético, los jugadores, que la gente les gritó en contra, cantó a los famosos jugadores, también se gritó en contra de la dirigencia. Y en todo ese berenjenal y en ese lío en el que está Atlético Tucumán, que hasta ahora no ganó un partido en el torneo, Vélez no lo pudo ganar, no lo pudo someter al rival. Y digo que también pudo estar para Vélez, porque en la última jugada, Piscini convierte un gol después de una jugada muy, muy buena de un desborde de Thiago Cruz Fernández. Pero bueno, dijeron que la pelota se había ido por la línea final antes de tirar el centro. Tenemos muchas dudas, la verdad que el árbitro no dio muchas explicaciones, la consultó un poco con el VAR y después directamente dio por finalizado el encuentro. La verdad es que me quedo con el sabor a poco de nuevamente estas irregularidades del plantel de Vélez, que a veces vemos, que pensamos que va a arrancar y que mejora un poco, y después nuevamente esta pobreza y de ver, como decía recién, que la verdad los refuerzos no ayudan a levantar el nivel del equipo. Les pido por favor acá en un calorazo terrible en Tucumán, que le den me gusta al video para hacerlo trascender, que los que no están suscriptos, por favor, que se sumen, que activen la campanita para poder tener más seguidores. Y obviamente lo que le decimos siempre junto a Marianito, que nos comenten, que queremos leer los comentarios de cómo ustedes vieron el partido, qué opinan del gol anulado a Vélez, y bueno, en líneas generales lo que dejó hoy el equipo de Gustavo Quinteros. Muchas gracias, nos encontramos el martes, ya poquito, en poquitos días, desde la Malfitani para hacer Vélez-Rosario Central. Nos vemos. Chau, chau.